Estoy muy cansada y siento que tú te tomas como Oye las cosas como así, no sé, o sea tú me dices que no me lo sabes personal Pero creo que tú también te lo tomas muy personal I know baby, oh well, siempre hago todo lo que no debería de hacer Para esta mierda en mi cabeza no deje de joder I promise you, contestaré fin We know so well I am not her Baby, you know I love you more Te escambian otros brazos, ok Pero nadie como yo lo sabes bien You broke my heart Actuas como si me importara Maybe someday Recuerdas que me amabas y cuanto te cuidaba I know I'm so fucking crazy, crazy But crazy es diferente, baby Yo no quiero ser como esa gente Solo quiero feliz, verte, verte Para qué enamorarse si no se va a dar todo Y dime quién más va a valorar como yo No soy bueno al hablar, por eso esta canción Por lo bueno y lo malo te pido perdón Por lo bueno y lo malo te pido perdón Perdóname por siempre pedirte perdón Perdóname porque si te no sé dónde voy Perdóname porque me perdí en tus brazos y en tus calones Perdóname si no me importa nada, ya no llego a dormir Todo es mi culpa por no saber vivir sin ti Todo es mi culpa, no sé cómo hacer para fingirse que no te gusta Que diga pero es así Solo me dices que no pierdas la cabeza que deje fluir Para qué enamorarse si no se va a dar todo Y dime quién más va a valorar como yo No soy bueno al hablar, por eso esta canción Por lo bueno y lo malo te pido perdón Para qué enamorarse si no se va a dar todo Para qué enamorarse si no se va a dar todo Y dime quién más va a valorar como yo No soy bueno al hablar, por eso esta canción Por lo bueno y lo malo te pido perdón No soy bueno al hablar, por eso esta canción No soy bueno al hablar, por eso esta canción No soy bueno al hablar, por eso esta canción No soy bueno al hablar, por eso esta canción Gracias por ver el video